...de Cutermo. ¡Asesina! ¿Qué no venió a la policía? ¿Por qué? 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 Cubriéndose el rostro con una frazada, bajó del patrullero y se dirigió casi a la carrera al interior de la comisaría. Ella es la mujer que mató de un balazo en el pecho a su esposo, el teniente de la policía, Rolando Zamora Díaz, comisario del distrito de Santo Tomás de Cutermo, en Cajamarca. El crimen se produjo en horas de la madrugada en el interior de la comisaría. La policía, Evelyn Guevara Díaz, había estado discutiendo con su esposo por una cuestión de celos. Me parece que había una pequeña discusión antes de las 4 de la mañana, unos 10, 15 minutos antes. Lo que presenta es un impacto. ¿A qué altura? A la altura de la fecha. El teniente deja a su hijo de 7 años en la orfandad. Los familiares de la víctima pidieron la custodia del menor y todo el peso de la ley para Evelyn. Sí, yo como abuelo quiero que mi compañía mía, como recuerdo de mi hijo, porque ya con esa gente forajida, ¿qué se va a acompañar mi nieto? ¿Qué orientaciones le darían? La homicida sería trasladada al penal de Jaén, mientras los restos del teniente Zamora se velan en la comisaría de Cutermo. La homicida sería trasladada al penal de Jaén,